bueno bueno mi gente aquí estamos en el puerto de la libertad miren ahorita cómo está el ambiente ahí en el muelle miren ahí está pero total lleno total ahorita mi gente así que bueno ahorita lucica ya va a ir a comprar que va a ir a comprar bueno ahorita aquí el ambiente está pero bien bien hermoso miren ahí anda la gente disfrutando ahorita en el muelle en el muelle que han abierto el otro todavía está cerrado no han abierto todavía están esperando estamos esperando la apertura que no se sabe cuándo va a ser la apertura así que miren el ambiente aquí en la playa cómo está bien bien bonito la verdad que está bonito bonito todo pero es bueno bien te miren aquí para mí el chazo de los otros ya los pegamos un chapuzón pero de respeto vamos anda mojado la nalga que como le pusieron una inyección bueno ahorita vamos a buscar el área del marijo va a ver si lucica ya está a ti que va a comprar dos o un un coque una langoza va yo lo que les quiero decir mis queridos suscriptores mi esposo para dejo trabaja para darnos un destazo el hecho de que vengamos a un restaurante no quiere decir que nos mandan a comer al mercado no con nuestro dinero nosotros podemos comer donde queramos con la gracia de dios pues mi esposo gana un centavito y podemos comer donde queramos así es así que mi gente ahí bueno siempre hay como en los comentarios mi gente la verdad que sólo los que lo construyen a uno porque le dan más vida a uno para seguir adelante en la vida ajá así que bueno aquí vamos a mostrarles ahorita ahí cómo está el ambiente aquí en el marisco los de calles anda buscando ahorita una langosta que dice que tiene que ganar de comer una langosta como estaba la cosa y 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 el y 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 esta es la famosa la costa a 13 entonces no hay ahora entonces mi cara este cuca una vez me preparó una ya de su hermana la niña chave va que estaba bien rica la hizo como visada solo ahí tengan la angosta por eso es que esta cara y y bueno y vamos a mostrarles ahorita miren que variedad de pescado miente ahí para todos ustedes aquí pueden buscar aquí en el puerto de la libertad y lo que quieran miren hay pulpo también hay pulpo miente aquí hay pulpo también ahí pueden venir y preguntar ahí los precios como están los precios miente hay pescado seco también pescado seco para todos ustedes los que le encantan el pescado seco está pero bueno ahí pueden ver los precios ustedes mente y adecuado ahí a su bolsillo así que lo chica ya ahorita está viendo a la viendo ahí que puede ver y que la lango de la langoza es cara bueno tal vez porque como han hecho el nuevo muelle ahí tienen que sacar ellos dinero acuerden que todo está caro aquí ahorita aquí en el salvador todo está caro mi gente no crean que está todo barato no sé no dije que la langoza quería usted que va a hablarok ¿Cuántas veces? 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 no sé, el local o no sé, como, Marisco Rosita, Marisco Rosita, ah, va, he puesto, 26, 27, vaya, pues 26, 27, aquí pueden buscar a la niña Rosita, así que bueno, aquí, le tenemos la contra viva, le tenemos los canados, ve, vivito, ah, sí, bueno, tiene todo lo que es Marisco, la verdad, bueno, aquí damos actividad para todos ustedes, hay una palabra, vamos, bueno, aquí ya comprando la langosta y la cuca, la cuca, de la cuca es igual que la langosta, la carne es blanquita, ajá, la carne es blanquita, sí, igual que la langosta, sí, igual que la langosta, bueno, miren, aquí damos este video para todos ustedes, de parte del canal de Luz y R.C.V., ahí lleva Luz y Calleja, allá su marisco, ajá, viene en este, gran pecado este, boca colorada, bueno, gracias, bueno, aquí damos el video, mi gente, para todos ustedes, del canal de Luz y R.C.V., bendiciones para todos, así damos este video, mi gente,